... Bueno, en el mundo de creatividad aquí Nos han traído este prototipo de cochecito Para que analicemos y veamos Cuál es su problemática y qué es lo que le pasa En este caso, no entran las velocidades No sé si seremos capaces de dar con el fallo, con la avería Pero lo que está claro es que lo vamos a intentar Nuestro conocimiento en las piezas, en las formas, en las maneras Nos da pie a ver un poco Dónde está el fallo o el posible fallo Como todo, prácticamente son piezas Y estar un poco en comunicación, en armonía con esas piezas Nos da pie a que podamos hacer y ver De qué forma y de qué manera podemos ser capaces De armonizar De crear un mundo De conocimiento En la investigación En lo que nosotros llamamos La nano-nano investigación En la creatividad En el principio De entender De que el conocimiento nos pertenece a todos En un concepto de valores Aquí está nuestro nuevo reto Y aquí está nuestro nuevo reto Y crees que somos capaces de repararlo Seguramente que si es una pieza Tenga solución Y si no, a la receta Gracias Y suscribiros a nuestro canal Aunque no tiene mucha importancia ¡Gracias!